Bueno, buenos días y bienvenidos al último día del seminario, gracias por estar aquí. ¿El último día ya hoy? Hoy es el último día ya del seminario. Veo que... ¿Tendrías que quedaba otro? Pues nada, estaba proyectado en tres días. Si no, para las próximas veces ya lo hacemos un poquito más largo. De todas maneras, al final de la clase comento sobre la otra actividad que tengo aquí para la Universidad Popular. Muy bien. Y alguna que tengas privada también. Sí, sí, también tengo. Pues nada, al final de todo comento cosas. Muy bien. Bien, pues siguiendo con las aplicaciones de lo que vimos el primer día, de esas técnicas para liberar las emociones, para relajarnos. Hoy vamos a ver qué consecuencias tiene el ser capaz de relajarme, de liberar mis emociones sobre los estudios o sobre el trabajo. Y vamos a evaluar el concepto de esfuerzo y lo que significa la creatividad. Cómo consigo ser creativo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Supongo que es un tema que os interesa, ¿no? Sí. ¿Vale? Y además, los que tengáis chavales todavía en edad escolar, pues como que viene bastante bien, ¿no? Hacer un cambio de mentalidad. Bueno, pues lo primero os voy a poner un vídeo que tiene muy buenas ideas, pero luego hay otros puntos en los que nos da las mismas soluciones de siempre. ¿Bien? Pero va a servir para que nos pongamos en un contexto. Y a partir de eso vamos a ir tocando cada uno de los conceptos que va introduciendo el vídeo o de los que va hablando el vídeo. ¿Vale? Pues vamos allá. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea, lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te vas a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser cildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender... Hay personas a las que esto les apasiona, y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta, y para evitarlo, se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico, o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre. Más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero... ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen sólo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas, que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan con dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provocan salir de la zona de confort. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo. Tener claro cuál es tu sueño. Buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort a por los recursos personales que sin dudaciones y con las prisas olvidaste un fin. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? ¿Te atreves a soñar? ¿Qué pasa si lo escuchas? ¿Qué pasa si tú te atreves a soñar? ¿Qué pasa si tú te atreves a soñar? No sé si tú te atreves a soñar. ¿Se puede ver con internet? ¿En un poquito de vídeo o no? Estaba en internet, yo lo cogí de internet, pero creo que lo borraron. Lo más seguro es que lo pongas en YouTube y te aparezca. Yo lo he vuelto a cargar en el canal que tenemos en Libertad Emocional y lo he añadido. Otra cosa es que tenga derechos de autor y en algún momento me digan, no puedes usar esto. Bueno, muy bien. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Es un vídeo muy motivador, ¿no? Como que te pone las cosas ahí... Ahí está. Vale. Bueno, vamos a analizar un poquito los conceptos que trabaja el vídeo, ¿vale? Y lo mismo encontramos alguna cosa nueva. Bien, el primer concepto del que nos habla el vídeo es la zona de confort, ¿no? Cuando hablamos de confort, estamos hablando de confort emocional. Y confort emocional no significa que yo me sienta bien. Significa que me siento menos mal que de otra manera. Bien. Y siempre estamos decidiendo, normalmente, entre el mal y el menos mal. No entre el mal y el bien. ¿El qué? Sí. A ver, el concepto de mal en este caso es mal emocional. Es lo que a mí me hace sentir de una manera que yo no quiero sentir. Que sea educativo y que esa sensación no tenga mayor trascendencia, ¿cierto? Pero en este momento y tal cual yo estoy, hay sensaciones que no las quiero y hay otras sensaciones que las tolero. Y hay otras sensaciones que busco. ¿Bien? Y en nuestro vocabulario, pues diríamos que uno es las sensaciones malas y otras son las sensaciones buenas. ¿No? ¿Vale? Si quieres. Bien, pues, esa zona es como una habitación en la que nosotros vivimos. Y nos movemos por ella hasta llegar a los límites. Que los límites son las puertas. Y cuando vamos a las puertas, no sabemos si abrirlas porque nos produce ahí un poco de inquietud, ¿no? Que va a haber fuera. Esa habitación, además, está cubierta de grafitis. Tenemos un montón de escritos en cada una de esas paredes. Y esos escritos son nuestras verdades. Lo que creemos. Lo que decía al principio del vídeo. ¿Vale? En esos escritos van a estar mis valores, es decir, mis creencias más importantes. Mis creencias, las aptitudes, mis capacidades. Y las actitudes, los comportamientos que tengo. Es decir, los puedo, los no puedo, los debo, los no debo, los posibles, no es posibles. ¿Y quiénes han sido los artistas que me han escrito esos grafitis en las paredes? ¿Migra de las adversidades que han sido? ¿Las adversidades? ¿Os suena la frase esta? ¿No te ilusiones demasiado si no quieres sufrir después? Esto es parecido al cuento de la lechera, ¿no? Sí. ¿Y qué necesitabas para conseguir tu objetivo? Motivación, ilusión. ¿Bien? Luego, por un lado te dicen que te motives y por otro lado te dicen que no te ilusiones. Y precisamente es lo mismo. Bueno, buscando un poco por internet, encontramos que hay un estudio de una universidad americana, de Berkeley, y que se ha investigado el número de frases negativas y positivas que se dicen a los niños de 3 a 7 años. Frases negativas de 100.000 a 150.000. Positivas el 6%. ¿Bien? ¿Quiénes son los que han escrito los grafitis? Todas las mayores que están a nuestro alrededor en nuestro proceso educativo, cuando vamos creciendo. Y esto es de 3 a 7 años, que si ya cogemos desde el nacimiento hasta los 3 años, pues también tenemos ahí otra porrada de frases, que se supone que los niños no entienden. ¿Sí? Y luego te encuentras al niño jugando, diciéndole a su muñeco lo mismo que te ha escuchado a ti hace 3 días. Luego entenderlo no lo entenderá, pero quedársele se le queda. ¿No? Bien. Y esas frases negativas te están marcando lo que puedes hacer o no puedes hacer. Lo que es aceptable o no es aceptable. E incluso lo que existe y lo que no existe. Y eso puede generar un conflicto bastante grande. Porque lo que existe para mí es lo que procesa mi cerebro y de lo que me informa. Que no tiene que ser lo mismo que le ocurre a otra persona. ¿Bien? Hay un... No es un síndrome, pero bueno, es un proceso que pasa en el cerebro. El cerebro del bebé está creciendo, está generando neuronas nuevas, está generando conexiones nuevas. Y llega un momento en la vida, más o menos en la adolescencia, en lo que se produce lo que se llama la poda neuronal. El cerebro del niño tiene una potencialidad tremenda, muchísimo mayor que la nuestra. Tiene muchísimas más conexiones. Llegado a la adolescencia, el cerebro pierde esas conexiones. Se fija una estructura de conexiones entre las neuronas. ¿Bien? Si esa poda no se produce bien, ocurren efectos extraños. Y esa poda que se produzca bien significa que las diferentes zonas del cerebro que procesan las diferentes sentidos, por ejemplo, no queden separados. No queden bien separados. ¿Qué pasa? Que si no quedan bien separados, puede producirse el caso en que yo escuche una nota y vea un color. O el caso de personas en que tú le dices una palabra y él ve el objeto delante. ¿Eso es real o no es real? Para el que lo ve, es real. Es real para el que lo ve. ¿De acuerdo? Y fijaos qué riqueza te puede dar el escuchar una sinfonía y tú poder componer un cuadro a partir de los colores que estás viendo en esa sinfonía. ¿Vale? Luego, el que yo no perciba cosas no significa que otro no las pueda percibir. Luego, la realidad de cada uno es muy personal. Y para un ingeniero sería maravilloso el poder decir motor y que aparezca un motor aquí. Y vaya desmontándolo en su mente. Eso, por ejemplo, le pasaba a Nikola Tesla. Que es uno de los grandes científicos, el que creó el motor de corriente alterna. ¿Bien? Bueno. Esto realmente no ocurre solo ahora. Nosotros no hacemos más que repetir patrones. Y son los mismos patrones que llevan aquí años y años y años. Patrones educativos. La juventud es inmoderada en sus deseos. Esto es actual, ¿no? Emil Zola, 1840. 1902. Cada hora de tiempo perdido en la juventud es una posibilidad más de desgracia en la adultez. Napoleón Bonaparte. Juventud y adolescencia no son sino exceso e ignorancia. François Billon, proeta francés, 1431-1463. Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir. Hipócrates. Siglo V, siglo IV a.C. Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manía, desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Sócrates. Si fuese verdad, deberíamos habernos extinguido hace milenios. ¿Qué edad tenían cuando dijeron esas frases? Mayores, seguro que ya eran mayores. ¿Vale? Bueno, por lo menos hay gente por ahí que tiene otra idea. No hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. San Juan Bosco. Bien. ¿Por qué no salimos de esta zona de confort? ¿Por qué no avanzamos? El vídeo nos daba una clave, que es la tensión emocional. No avanzamos por el miedo a errar, el miedo a fracasar, a desilusionarte, a cómo te van a tratar, a qué van a decir de ti. Todo eso no son más que emociones. ¿Vale? Y, además, lo curioso es que esas emociones están tan escondidas, que hasta que no hacemos el camino completo de llegar a nuestro objetivo, no las vamos a encontrar todas. Y muchas de ellas suelen aparecer justo cuando voy a llegar, cuando lo voy a conseguir. Y hay muchísimos fracasos un minuto antes de llegar al objetivo. Porque ahí es cuando se presentan los mayores miedos. E incluso las creencias de me lo merezco, no me lo merezco, quién va a sufrir si cumplo esto, en qué me voy a convertir si lo cumplo. Y las creencias. Fijaos hasta dónde llegan las creencias. En el sudeste asiático se domestica a los elefantes, cogiéndolos de pequeños y atándolos con una cadena a un árbol. De pequeño el elefante no puede romper la cadena. Pero a partir de entonces siempre se le ata con la misma cadena. El elefante cuando es mayor puede tirar de la cadena, romperla, arrancar el árbol y lo que le dé la gana. Pero él sabe que esa cadena no se puede romper. Luego no lucha con ella. Se resigna a lo que hay. Y eso mismo lo podemos buscar nosotros en nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas no podemos hacer? Yo es que soy muy malo con las matemáticas, yo es que para la lengua no valgo, yo es que a mí los idiomas no se me dan bien. ¿Vale? ¿Eso realmente ocurre ahora o me ocurrió cuando tenía 10, 15 años, 20 y ya es así para siempre? Ha ocurrido y seguirá ocurriendo igual que al elefante. Porque no lo voy a intentar. Lo que creo es lo que me va a limitar en mi acción. Lo que creo que no puedo hacer, no lo voy a intentar. Me voy a ahorrar el fracaso. El sufrimiento de ver que no soy capaz. Te pones excusas, es mi carácter. Claro. Es mi carácter. Lo que creo además es lo que me lleva a actuar de una manera o de otra. Ahora, fija mi comportamiento. Es mi carácter. Yo es que me caliento rápido. Yo no puedo controlar esto. Recalco. Va a impedirme probar. Si yo creo que no soy capaz, directamente descarto esa posibilidad en mí. No lo intento. Por tanto, mis creencias son lo que voy a conseguir. Marcan lo que voy a conseguir. De hecho, hay una frase que se le atribuye a Henry Ford, que dice, Tanto si lo crees, si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Por qué es lo que vas a cumplir? ¿Cuál sería el límite si no tuviese creencias? Porque una creencia no es una verdad. Una creencia es una frase que yo siento como cierta. ¿Qué pasaría si no tuviese creencias? ¿Quiénes tienen pocas creencias? ¿Y los niños qué hacen? Probarlo todo. Probarlo todo. E incluso, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que lo consiguen. Es que estamos condicionados por el que dirán. Esa es la primera vez que yo veo entrar a... Claro. Cada uno va a estar condicionado por una frase o por otra, la que le hayan repetido a él. Porque una es el que dirán, otro es el no valgo. Si hago algo y no lo consigo, no valgo. El miedo a leer por la autoestima. Exacto. El miedo paraliza. Exacto. Pregunto una cosa. Dime. Entonces, ¿la creencia es importante o creencia? La creencia es una herramienta. Si tú crees algo, es decir, has metido un programa en tu subconsciente, que eso es la creencia, tu subconsciente lo cumple sin que tú te preocupes porque lo vaya a hacer. El subconsciente lo va a hacer. Las creencias son como un programa en el ordenador. Tú metes el programa y te olvidas. Sabes que ese programa siempre se va a correr igual. Va a llegar al mismo resultado. ¿Pero es necesario creer? No tendría por qué ser necesario, pero tiene su utilidad. Es decir, cuando tú conduces, llega un momento en que es un automatismo. Que sería lo parecido en movimiento a una creencia. Te permite estar pensando en otras cosas y llegas a tu casa. Tiene su utilidad. Otra cosa es que esa creencia me esté limitando a mí. O que no sea capaz de cambiarla. No sepa cómo se hace. ¿Vale? Entonces, las cosas no es que estén mal. Sino que si no sabemos usarlas y nos convertimos en sus esclavos, no dan el mejor resultado. ¿Bien? Hombre, el primero que tiene que cambiar sus creencias es el adulto, que es el que tiene que tomar la decisión de cómo se educa. Bueno, es que además yo creo que cada vez son más esclavos. Nuestros jóvenes son más esclavos porque están totalmente condicionados por la cantidad de información que tienen que no saben bajar. Bueno, los chavales tienen unas capacidades que normalmente no somos conscientes de ellas. Es decir, porque nosotros vemos a los chavales en casa. O cuando nosotros estamos presentes. Y cuando nosotros estamos presentes, la fuente de los juicios está presente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que me voy a reprimir para no meter la pata. ¿Bien? Cuando tú dejas a los jóvenes hablar entre ellos, pueden tener unas discusiones de una profundidad tremenda. Tremenda. Y barajan los conceptos de una manera totalmente diferente a nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros estamos presentes? No, hombre, no. Es que eso está superado desde hace mucho tiempo. Esto es así. ¿Cómo que es? ¿Quién tiene la posesión de la verdad? Sobre todo... El adulto frena el aprendizaje de... Claro, claro, claro. Porque está el bebé tirando cosas para aprender. No tienes eso al suelo. Si lo repetimos, le frenamos. Claro. Él aprende solo si le dejamos. Claro. Es lo que decíamos el otro día. Cuando vemos al niño haciendo algo que a nosotros nos resulta molesto, suele estar asociado a que nosotros de pequeños recibíamos un castigo por hacer eso. Claro. Y yo te he castigado. No te subas ahí. Claro. ¿Bien? El problema es que si le veo, digamos, coque y se carga el televisor... O se le cae el televisor y todo bien, pero... Sí. A ver. Mira. Una manera para que... Os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo. Para temas de comportamiento, lo ideal no es confiar en que lo que se hace en mi sociedad es lo correcto. ¿Bien? Lo que hay que hacer es comparar con otras sociedades. Luego, la antropología aquí nos dice muchas cosas. Hay pueblos en la Amazonia en que los niños con dos años están gateando por mitad del poblado. Y en el poblado no hay una caja donde guardan los cuchillos de una manera para que no se corten. No, no. Los cuchillos están por ahí. Y los niños se mueven con ellos y los cogen y no se cortan. Y también hay agujeros donde se tira la basura. Y el niño llega al borde del agujero, mira y se da la vuelta. ¿Bien? Tenemos asociado a que el miedo nos hace inteligentes. Nos salva de los peligros. Ahora resulta que lo mismo va a tener dos efectos. Nos hace inteligentes por un lado y nos impide progresar por otro. ¿Era bueno o era malo el miedo? ¿Me limitaba o no me limitaba? ¿Bien? Si el bebé no tiene miedo, no está en estrés. Y por lo tanto es capaz de percibir lo que tiene a su alrededor. Pero por ejemplo, en algunas ocasiones, como por ejemplo, meter los dos en un enchufe, ahí él no se va a dar cuenta de la situación y se puede preocupar, ¿no? Hay casos en los que... Sí, pero... A ver. Hay bebés... Hay bebés que nunca se ponen en peligro. Y hay otros bebés que se están poniendo en peligro continuamente. ¿Bien? Esto no es cuestión del bebé. Si se analiza el entorno familiar, ¿vale? Ese entorno familiar tiene alguna cosa. De tensión, que le genera estrés. ¿Vale? Vale. A ver. Por un lado, yo os explico. La parte emocional, el estrés que puede generar los niños y, sobre todo, los niños no son tontos. Son niños. Son niños. Por otro lado, nosotros tampoco estamos en el mejor estado. Luego, que tengamos que supervisar a los niños hoy por hoy, es imprescindible. ¿Vale? Es decir, no se puede extrapolar lo que hace una cultura y traerlo a la tuya. Porque el estado emocional de esa cultura no es el mismo que el estado emocional de la tuya. No va a funcionar. Luego, hay que hacer los cambios según se pueda hacerlos. No simplemente por ver que ocurre algo. No, es que los nativos son lo ideal y están súper equilibrados. Bien. Pero si traes todo lo que hacen ellos a nuestra cultura, tal cual estamos nosotros, lo mismo generas un caos. Lo que pasa es que el miedo asociado al estrés no deja de ser un mecanismo de defensa evolutivo. Es que esta es otra de las grandes falacias. De las grandes falacias. A ver. Tú estás en la jungla. Sí. Ahí viene el tigre y tú te quedas allí, como dicen los taoístas, porque te voy a dar un mensaje espiritual positivo y el tigre lo va a respetar. Por eso somos todos unos. Sí, sí. Haces eso, ¿no? Sí, sí. A ver, no quiero extenderme mucho en esto, porque está prevista una conferencia sobre este tema, sobre biología, economía, política y espiritualidad, ¿vale? Para mayo. La biología es cooperación. Es cooperación, no es competencia. Nunca ha sido competencia. Hombre, según Darwin. Según Darwin. Darwin fue la persona elegida por otro grupo, con mucho más poder que él, porque el señor Darwin no era ni naturalista ni nada. Otro grupo para lograr colocar como ley natural lo que era el funcionamiento social y económico de la época. Es decir, el sistema social era predatorio, estaba apareciendo la revolución industrial. Se trabajaban 14 horas, 18 horas las que hiciesen falta. Y si yo tengo y puedo quitártelo, te lo quito. Y está bien. Bien. ¿Cómo consigo que la sociedad se coma semejante disparate? Convenciéndola de que esto es una ley natural. Cuando no es verdad. Incluso hasta los leones adaptan cuántas crías traen a la cantidad de comida que hay. La biología es un sistema en equilibrio. No es un sistema en competición. Jamás. De hecho, el segundo gran salto de la evolución, que es la aparición de la célula con un núcleo diferenciado, con una pared celular, es la colaboración de tres bacterias. Colaboración. Claro. Si tú partes de tu idea de que todo es lucha, no, no. No están colaborando. Es que una se intentó comer a la otra y la otra se quedó dentro, pero no pudo digerirla. Pero vale. Es que si quieres justificar así las cosas, puedes justificar lo que te dé la gana. Pero es muy raro que si tú estás luchando con un organismo interno, empieces a colaborar con él. Como las mitocondrias. Las mitocondrias tienen un pasado arteriano. Y son las que nos dan energía a las células. Eso es cooperación o es lucha. Bien. Hay un montón de ejemplos en la biología en las que se ve que la biología es total colaboración entre sistemas. Total colaboración. Y sobre todo, si lo que estamos discutiendo aquí es que tenemos que educar a nuestros niños para que sepan trabajar sus emociones, para que las liberen, para que estén en paz, ¿qué va a ocurrir cuando estén en paz? Que van a colaborar unos con otros. Bien. Si la ley natural fuese la competencia, ¿para qué los educas así? Si lo que tienes que hacer es generar psicópatas. El psicópata es el mejor adaptado a la competencia. Me importa un bledo lo que tú sientas, voy a lo mío. El 1% de la población anda por ahí. Claro. Entonces, nos damos cuenta de que es absurdo lo que nos venden. Entonces, toda la historia de la humanidad está equivocada porque ha sido una competencia pura de los orígenes. Y por eso la historia de la humanidad se enseña a través de guerras. Es un absurdo la historia de la humanidad. Pero en el caso biológico, tú hablas de que la evolución es cooperativa, es una visión que yo creo que tiene su aspecto muy positivo, ¿no? Habrá que ver si es así o no, porque hay muchos científicos que obviamente no están en esa línea. Sí, sí. En el caso, por ejemplo, del ser humano que desarrolla un proceso cancerígeno, ¿eso es una colaboración? Bueno, nos estamos guiando un poco. A ver, dos datos más y seguimos. Lo primero, en el cuerpo humano hay 10 veces más bacterias que células del propio cuerpo humano. De hecho, nosotros seríamos el instrumento que utilizan nuestras bacterias para poder moverse y alimentarse. Visto desde ese punto de vista de choque. Es imposible que teniendo 10 veces más bacterias no estemos en equilibrio con ellas, en colaboración. Porque si estuviésemos en conflicto, no durábamos. El niño cuando nace no tiene sistema inmunitario, tiene un sistema inmunitario de pena. Y se inmuniza y genera el sistema inmunitario gracias a las bacterias de la leche de la madre. Así va generando su sistema inmunitario. Y esas bacterias, además, se fijan en el intestino del bebé. Y esas bacterias son las que ayudan a acabar de formar el intestino. Porque cuando nace el bebé tampoco tiene un intestino desarrollado totalmente. Son las bacterias que toma en la leche de la madre las que acaban de formar el intestino. Las que le ayudan a acabar de formarlo. Bien. Es un equilibrio. De hecho ahora se está investigando que cuando tienes problemas, si te hacen un análisis de heces y encuentran las bacterias que hay en tu sistema digestivo, están desequilibradas. Y no es cuestión de las bacterias. Es cuestión del sistema inmunitario. El sistema inmunitario lo que hace es equilibrar cómo funciona la flora bacteriana y nuestras células. Lo mantiene todo en equilibrio. Incluso el cuerpo puede llegar a utilizar las bacterias y los virus para generar una infección y eliminar células que le sobren. De hecho hay una interpretación de la biología que lo que te dice es que las enfermedades son una adaptación del cuerpo al estrés que está sufriendo. Incluso si tú tienes un cáncer de estómago, lo que estaría ocurriendo es que tú sientes que hay algo que no puedes digerir. Por tanto el cerebro dispara una programación que le dice a las células del estómago que tienen que segregar más ácido para poder digerir. Esto tiene sentido si eres un animal. El problema es que al ser humano le funciona el cerebro asociativo. Y cuando yo te digo a ti tienes algo que no puedes digerir, ¿tú en qué piensas? ¿En una situación o en una comida? ¿Siempre? ¿Cuál es el problema que dura más? ¿La comida que no puedes digerir o el problema que no puedes digerir? ¿Qué te va a generar más estrés? Luego, ¿qué va a disparar la adaptación del cuerpo? El problema. ¿Vale? Se pueden ver las cosas de manera muy diferente. Cuando empiezas a ver cómo funciona la realidad, en el marco de la cooperación y la lógica, y la lógica, las cosas se explican bastante mejor. ¿Bien? Porque en el marco biológico de el azar es el que produce cambios en el genoma, el azar, ese concepto, tiene las mismas características que Dios. No han cambiado absolutamente nada. Le han cambiado el nombre. Antes Dios decidía cómo evolucionaban los seres, ahora es el azar, que tiene las mismas características. Es caprichoso, decide por encima de ti y estás sometido a él. Es lo mismo. Eso sí, no le han puesto barba, ni un cerebro, ni nada de eso. ¿Vale? Es el mismo concepto que había antes. No han avanzado absolutamente nada. Bueno, seguimos. Perdona, entonces, ¿volviendo a los niños en el poblado, que no se cortan con los cuchillos y que no se meten en el agujero de la basura? ¿Eso cómo se entiende? Si sus padres no les han acercido de eso. Se entiende porque todos los humanos somos capaces de aprender de nuestra propia experiencia. O sea, que si en algún momento se han cortado con el cuchillo y ya no lo he conocido. Cuando nos encontramos con algo nuevo, nuestra tendencia es a observar cautelosamente. Es, ¿qué está pasando aquí? Cuando tienes estrés es cuando no se dispara esa cautela, ese analizar todos los datos. Cuando estás en estrés, tú arrasas. Y entonces es cuando te cortas. Si además lo sabemos en la cocina. Estamos cocinando, ¿cortamos las cosas cuando nos cortamos los dedos? Cuando estamos a 20 historias. ¿Bien? Tenemos asociado que el niño es estúpido. Y no es verdad. El niño es uno de los seres con más capacidad de adaptación y aprendizaje que existen. No pienso que sea estúpido, ¿no? O sea, pienso que es indefenso. En esta ocasión, un bebé, es que ya no entiendo cómo va a ser capaz de ver que ese dedo no lo puede llevar al enchufe. A ver. Es sobre el tema. Sí, lo que pasa es que hay otra connotación más que tendría que explicar que ya nos metemos en otras historias para que eso quede claro. ¿Vale? Pero bueno. Dejar la idea ahí, ¿no? Los bebés no son tontos. Es decir, los niños saben testar su entorno para no tener problemas. ¿Vale? Bueno. ¿Por dónde íbamos? Zona de aprendizaje. Vale. Ya tenemos definida la zona de confort y cuáles son los problemas, ¿no? Y nos decían que había una zona de aprendizaje alrededor que a unos les gustaba y a otros no. Esa zona de aprendizaje les gustaba a los que experimentar o aprender cosas nuevas o ver cosas nuevas les parece atractivo y no les gusta nada a los que ven todo eso como un peligro. ¿Bien? ¿Cómo nos han educado? Es decir, ¿cómo nos han enseñado a enfrentarnos a esas cosas nuevas? A aprender. Lo que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo era el paradigma educativo racional. Es decir, el cerebro racional manda. El pienso luego existo. Mi cerebro racional es lo más importante. Y eso, este paradigma, una de las frases clave que tiene es que los pensamientos generan las emociones. Si los pensamientos generan las emociones y yo soy capaz de controlar los pensamientos, controlo las emociones. Porque además mis emociones van a indicarme cómo me tengo que comportar. Pues solo con controlar el pensamiento controlo todo. ¿Bien? Esa sería la idea. Si yo educo mentes todas iguales, el comportamiento de todos será igual. Luego es un sistema educativo para generar robots. Gente que funcione exactamente igual en mi empresa, en como funcionario, donde sea. Porque los paradigmas educativos desarrollados en el siglo XIX, pues no sé yo si estaban muy pensados para que las personas se educasen como lo mejor, ¿no? O que diesen todas sus capacidades. O más bien, si yo pago por poner una escuela, lo que quiero son trabajadores eficaces. Yo creo que las emociones generan pensamientos y los pensamientos también emociones, ¿no? Son interactivos, pueden pasar de uno a otro. A ver, el cerebro es uno. Uno. Y está totalmente interconectado. Luego, no es que una cosa genere la otra. Las cosas están conectadas continuamente. ¿Bien? Lo primario es la emoción, porque tú sientes continuamente. Estás en algún estado. Y eso es una emoción. Lo que vas aprendiendo se va conectando con esos estados emocionales. Eso sí, si te aparece un pensamiento, tu mente va a empezar a asociar. Y va a encontrar otras situaciones en que hayas tenido pensamientos parecidos. Y va a venir una emoción. Y va a venir una emoción. Que va a disparar otra asociación. ¿Vale? Y eso es una cascada. O sea, cualquier estímulo puede disparar emociones y pensamientos. No es que mande más uno que otro, sino que ya es un sistema. ¿Bien? Vale. Pues entonces, ya sabemos lo que busca este tipo de educación. Y en lo que se basa es en crear valores. El éxito, el esfuerzo, la dedicación. Todo eso lo tenemos que tener como lo más importante. Y para poder emplear esos valores o llegar a hacer que funcionen, necesito la fuerza de voluntad. Para someter a mis emociones. Y además, esa fuerza de voluntad se tiene que poder entrenar. Porque hay gente que tiene emociones muy fuertes. Luego, esfuérzate en generar más fuerza de voluntad para llegar a controlarte. ¿Bien? Otro concepto clave de este sistema es que el aprendizaje se produce por repetición. Bueno, pues vamos a analizar si todo lo que propone este sistema es lógico o no. Esta diapositiva ya la conocéis, que os la puse el primer día. Cuando nos dicen que se aprende por repetición, si analizamos un poco la respuesta de la gente cuando la expones a un nuevo concepto, algo que tiene que aprender, en esos seis pasos que se supone se necesitan para aprender, la respuesta de la persona es esta. En la primera exposición te van a decir, no me creo eso que me cuentas. En la segunda, entiendo la información, pero no lo acepto que sea cierto. Tercera, estoy de acuerdo con los conceptos, pero no creo que vaya a funcionar para mí. Cuarta, esta información expresa bastante bien lo que siento acerca del tema del que estamos hablando. La quinta, he utilizado la información hoy y funciona muy bien. Ahora soy un creyente y hasta lo puedo comentar con los demás. Y la sexta exposición es cuando ya has asimilado la idea. Y te dedicas a compartir esos conocimientos con los demás. Si quitamos eso de las repeticiones y tal y nos quedamos simplemente con las frases, se ve claramente que esto es una lucha con tus emociones. Luego, la repetición no es nada más que exponerte continuamente a ese nuevo concepto que va a hacer que cambie algo en ti y permitir al azar que cambie tu respuesta emocional. Entonces, no son solos y repeticiones. Habrá gente que con una repetición le llegue, habrá gente que ni con cien. Porque cuando tocas algo profundo y muy cargado emocionalmente, el subconsciente se resiste mucho al cambio. Y si no, hablemos de política, hablemos de religión o hablemos de fútbol. Todos esos temas son temas emocionales. No tienen nada que ver con la lógica. Nada. Si fuese lógico, ya se habría encontrado una solución. Y este es el problema. El aprendizaje podría ser instantáneo si no tuviésemos que superar esas barreras emocionales. Aprenderíamos como los bebés. Que le dejas ahora a un niño de dos años el teléfono y está a los diez minutos en YouTube poniéndose vídeos de los que le gustan. Y ya cuando tienen cinco años te explica cómo funciona el teléfono. Bien. Pues para comprobar si esto es cierto, imaginaos estudiando. Ahora, os toca estudiar. Tenéis que hacer una prueba muy importante en vuestra vida. Que va a marcar vuestro futuro. Como suspendáis esta prueba, lo único que podéis optar es a los peores puestos de trabajo. Que es más o menos lo que le contamos a los chavales, ¿no? Cuando tienen que hacer un examen en el instituto. ¿Sí? ¿Vale? Imaginaros en esa situación. Y observad la respuesta interna que tenéis. Una tensión tremenda. ¿Bien? ¿Y cómo se va a dar el examen normalmente? Claro. Porque además, es que el condicionamiento que tienes en casa es como suspendas el examen de gimnasia, con doce años, has acabado con tu vida. ¿Bien? ¿Cuántos de los que estáis aquí, estáis trabajando en algo muy relacionado con lo que estudiasteis? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Vale? ¿25%? ¿Era tan clave lo que estábamos estudiando? Sí, pero como a un niño le digo que es eso. Es que los niños enseguida se escapan. O sea, si no lees un poco a su acción, a su vez, un poco, claro, porque... Claro. ...a día sería informarles, oye, tal, cual, pero si no lo ve, no les obligas un poco, no lo hacen. Claro. Se dirigen rápidamente hacia su zona de confort. Claro. El televisor... El televisor... Exacto, exacto. A mí me parece que es una alternativa, paralelamente a esa educación, y sobre todo eso, ¿no? A ver... ¿Qué ellas puedan expresar? Bueno, bueno. Si el sistema que tenemos es lógico, es decir, si mi chaval ya tiene una respuesta emocional que le dice que no quiere estudiar, que se aburre, que es tonto, va a intentar oponerse todo lo que pueda estudiar. Luego, yo le tengo que generar una emoción negativa todavía peor para que decida entre la peor o la menos peor. ¿Vale? Ese es el sistema. ¿Está claro? Pero, ¿cuántas veces voy a tener que utilizar yo ese sistema? Siempre. Mientras no cambie la emoción inicial que tiene él de ponerse a estudiar, siempre voy a tener que estar coaccionando. E incluso, cada vez más. Porque esa coacción se le puede quedar asociada al estudio. Luego, si mis padres me hacen sentir mal porque no sé estudiar, cada vez me siento peor y cada vez me siento peor y cada vez me siento peor. Luego, la amenaza cada vez tiene que ser mayor y tiene que ser mayor y tiene que ser mayor. Como consecuencia, llegas al examen y te colapsas. O te pones a estudiar y es que no entiendes absolutamente nada de lo que te explican. No puedes. Si este sistema no funciona, como ha dicho ese señor, la historia es toda una historia falsa, vamos a decirlo así, ¿cuál es el ideal de sistema que propones? Pero vamos a dejar de acabar para creer. Eso. Vamos a ir avanzando. A los que no tengáis problemas con el estudio, porque cada uno tiene su propia experiencia, cambiad el tema de estudiar por hacer algo que sea un reto para vosotros. Por ejemplo, sacarte el carnet de conducir y poned detrás una condición que sea perversa. Si no te sacas el carnet de conducir, vas a perder tu trabajo. ¿Bien? Y entonces se disparará la respuesta emocional. ¿Bien? Y a los chavales, muchas veces, esas asociaciones, si no estudias, no te quiero. Y cuanto más pequeños, más rápida es esa asociación. O sea que le estamos disparando los mayores miedos. ¿Bien? Bueno, ¿qué sistema podemos aplicar para esto? Pues simplemente aplicar una técnica de relajación una vez que hayamos encontrado esa respuesta física. Explicamos el otro día, el primer día explicamos la respiración, que es llenarte, a tope, hasta que la vocecilla interior salga diciendo suelta el aire y vaciarte hasta que vuelva a salir. ¿Vale? Con eso conseguimos relajar la tensión con la que hayamos contactado. También teníamos los toques, en que nos íbamos dando toques cambiando de dedos y hacíamos una frase. La primera frase es simplemente describir qué siento, aunque me siento incapaz de ponerme a estudiar en este momento. Y la segunda frase, una positiva, que me haga sentir bien. Dejo que mi cuerpo se relaje, dejo que llegue la paz, quiero sentirme bien. ¿Vale? Y con eso íbamos cambiando de dedos. Aunque no quiero ponerme a estudiar, quiero que mi cuerpo se relaje, no puedo ponerme a estudiar, quiero que mi cuerpo se relaje, no quiero ponerme a estudiar, quiero que mi cuerpo se relaje. ¿Vale? Con esto estábamos distrayendo la mente y por lo tanto permitiendo que se descargue la tensión. ¿Bien? Y la última técnica que vimos era la visualización. Las emociones son físicas. Luego, siempre tengo un síntoma físico, una sensación física. Me puedo imaginar que hay un objeto que me está generando esa sensación. Si tengo una tensión en mi pecho que me está aplastando, pues puede ser una piedra, cojo la piedra, la quito. ¿Bien? Cada uno tiene que hacer caso a su creatividad, a lo que le diga su mente. ¿Qué es una piedra? Es una piedra. ¿Qué es un enano que está saltando encima del pecho? Pues es un enano, no pasa nada. Lo cogemos y lo quitamos. ¿Bien? Y con eso, nuestro subconsciente lo traduce a vale, si había un enano que generaba la tensión y no está el enano, relajo la zona del pecho. ¿Bien? Y conseguimos el mismo efecto. Son tres sistemas diferentes que hacen lo mismo, relajarnos. ¿Vale? No es magia. Es utilizar cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo. ¿Bien? Vale, pues vamos a hacer el ejercicio. Nos imaginamos esa situación crítica en la que tenemos que pasar un examen porque si no nos van a despedir o que tenemos que lograr hacer eso que nos echa tanto para atrás porque si no perdemos algo muy importante. y observamos la reacción de nuestro cuerpo. El siguiente paso es aplicar una de las técnicas de relajación. ¿Vale? O respiramos o nos damos los toques o visualizamos y lo sacamos. ¿Bien? Hacemos ese proceso cinco veces para notar el cambio. Imagino la situación conflictiva, aplico la técnica de relajación, imagino la situación, aplico la técnica cinco veces. Venga, vamos a practicar. Os recuerdo que los síntomas de relajación, suspiros, bostezos, movimientos de tripas, todo eso es liberación de tensión muscular. ¿Vale? Bueno, ¿qué ha ido pasando? ¿Alguien comenta o...? Exacto. Entre la primera visualización que hacemos, que es dramática, y la última, va ocurriendo una serie de cambios que hacen que cada vez sea más difícil creerme que eso dramático del principio pueda llegar a suceder. Es como que hay algo dentro de mí que no conecta con esas sensaciones. Bueno, sí, pero es que realmente nos salen las justificaciones diciendo no, es que eso que me imaginaba era demasiado. Ya no puede ser. No es tanto. ¿Bien? Era tan real para vosotros y tan creíble la primera visualización como la última. Lo que ha cambiado es el estado emocional. Cuando yo tengo una emoción muy potente a lo que me lleva es a situaciones muy dramáticas. Cuando las emociones bajan no me las creo las dramáticas. Son más normales. ¿Bien? Es lo que hablábamos el otro día. Este ejercicio lo que te demuestra es que tu mente tus ideas lo que visualizas está en coherencia con tu estado emocional. Si no está en coherencia no te lo crees. Ya sea porque sea demasiado fuerte o demasiado bajo. Tiene que ser igual que tu estado emocional. Si puedes cambiar tu estado emocional tu percepción de las cosas como te imagines las cosas va a ser mucho más tranquilo. ¿Bien? Vas a ser objetivo y entonces podrás tomar la mejor decisión. ¿Bien? Vale. Pues este trozo os voy a soltar aquí un montón de investigaciones. O sea que si queréis hacer un parón cinco minutos para ir a estirar las piernas pues venga. Muy bien. Bueno si alguna de las cosas que voy diciendo resultan muy impactantes en la web podéis buscarlo. Tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? que os enlaza un montón de artículos científicos sobre todo lo que os voy comentando. Las creencias. Las creencias. ¿Qué pasa con ellas? Eso es libertademocional.es libertademocional.es ¿Vale? De hecho tiene un buscador una cajita que pone buscar si ponéis ahí Darwin ¿Vale? Todo lo que os he estado contando de Darwin está ahí es explicado incluso sale un profesor de la autónoma que se llama Máximo Sandín explicando otra visión de lo que puede ser la evolución y dejando además en claro cómo se creó la teoría de Darwin y quién apoyó esa teoría. Y esa web de quién es es vuestra de un grupo. Sí, es de la asociación a la que pertenezco que somos terapeutas que funcionamos con este concepto de que la emoción es la clave de los problemas. Libertademocional.es Paco, en relación con la primera lección me metí y tal y volví a ver tu vídeo bueno, no del todo mirando qué otras cosas opciones había creo que había algo de medicina no me acuerdo me metí ahí y había un señor médico del especialista en corazón y hablaba de lo que era la energía en el cuerpo y bueno me pareció interesante y bueno y una vez se lo comento con mi hermano y en su ordenador mira entra aquí no sé qué y tal oye y luego yo y no he vuelto a ver la paz y es que no me acuerdo el nombre del señor del especialista creo que si buscas por medicina energética vale hay dos entradas y una de ellas es la del doctor este bueno seguimos vamos a analizar ahora los conceptos de aprendizaje cerebro digo de aprendizaje y que tiene que ver con el cerebro y con las emociones bien primer concepto y clave nosotros no tenemos una inteligencia que nos dura las 24 horas ni los años tenemos una inteligencia en cada instante porque en cada instante tenemos una respuesta emocional interna esa respuesta emocional lo que está condicionando es cuánto riego sanguíneo llega a las zonas racionales del cerebro cuando estamos en estrés se reduce el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro luego somos más tontos literalmente más tontos ¿de acuerdo? y esto es la clave tú no puedes pretender que un alumno o una persona dé sus mejores resultados bajo estrés porque está reduciendo su capacidad intelectual su inteligencia y esto es fisiológico ¿vale? no es que la persona se esfuerce o se deje de esforzar es que su estado emocional tiene unas consecuencias internas en cuestión de riego sanguíneo ¿vale? por tanto si se reduce el riego sanguíneo va a bajar tu capacidad para analizar la información tu capacidad lógica tu capacidad creativa y por tanto tu manera de resolver los problemas va a ser mucho peor no vas a tener ideas para resolver problemas por eso son problemas porque no encuentras la solución ¿bien? y eso tenemos ejemplos todos los días si a mí me incomoda hablar delante de gente y tengo que hacer una exposición delante de personas y alguien me pregunta algo si yo estoy nervioso es que ni me van a venir las ideas para poder responder otra situación de estrés cuando tenemos que presentarnos a una persona que nos gusta si se nos dispara demasiado la emoción ¿cuántos no hemos dicho chorradas increíbles? y luego dices pero ¿cómo pude decir eso? porque no dabas para más en ese momento es que fisiológicamente no das para más y en la familia exactamente igual ¿quién no ha visto las discusiones estas familiares que se enrollan ahí y salen argumentos cada vez más peregrinos hasta que llega el argumento final porque lo digo yo ¿bien? o sea que los ejemplos los tenemos en el día a día no hace falta irse muy lejos bien una de las cosas que nos dicen que es muy importante para aprender es ser capaz de mantener la atención vale si analizamos cómo funciona el cerebro lo que veremos es que el cerebro siempre está entrando y saliendo de zonas de atención lo que es muy lógico porque tú tienes un entorno cambiante entonces te centras en algo pero si aparece un estímulo que puede ser interesante o peligroso rápidamente sales de ahí ¿bien? cuanto mayor sea tu estado de alerta más percibes los estímulos externos los peligrosos siempre estás comprobando si pasa algo si ocurre algo al mínimo ruido si tu estado si tu estado de alerta es bajo estás confiado te puedes centrar más en lo que estás haciendo ¿bien? luego tu capacidad de mantener tu atención también depende de tu estado emocional ¿bien? de hecho cuando estás totalmente confiado y te centras en algo aparece un estado que en deporte lo llaman la zona que es como que todo va a velocidad lenta que lo entiendes todo que todo fluye pero solo puedes conseguir ese estado si realmente no tienes tensión ¿bien? y clave si intentas luchar contra ese estado de tensión generas más tensión con lo que se afecta tu inteligencia y tu atención eso es que no puedes si más te centras bien yo tengo un caso clarísimo o sea cuando yo estoy y quiero resolver algo tengo un problema para arreglar algo mi mujer me dice me voy porque cuando me voy tú lo arreglas eso es además matemático vamos se ocurre siempre claro se va y lo arreglo sí, sí, sí eso quiere decir que estoy en tensión con ella hombre yo que pase por la informática eso ocurría pero es que casi era matemático cuando ocurría algún problema en el ordenador y tenías a una persona detrás esperando a que lo resolviese es que aparecían 500 problemas que no habías tenido nunca o si tienes que sacarle a tu jefe alguna historia y tal y está el jefe aquí y te dice que corre prisa que corre prisa y es que no lo encuentras eso no lo he superado eso me jubilas y no lo he superado claro cuando le tenía aquí lo ya lo daba pero la detrás no lo he superado eso claro porque estamos ahí a la espera del juicio del castigo y entonces el estado emocional se altera bueno a ver investigaciones sobre educación las hay desde hace años y años y años y no me creo yo que los griegos no supiesen cómo funcionaban las cosas para educar a los demás esto es un estudio de 1908 bien y en 1908 ya se demostraba matemáticamente la relación entre la emoción y el aprendizaje si estás en equilibrio emocional se incrementa el aprendizaje y no la ausencia o el exceso emocional la ausencia es ese estado de indiferencia y el exceso es cuando estás sobre excitado se establece además que la motivación tiene un carácter emocional la motivación es generar una emoción positiva que sea superior a la negativa que me limita ¿vale? y uno de los últimos estudios que yo conozco pues es del 2011 que te dice que para recordar mejor ciertas cosas o es que si asocias una emoción recuerdas mucho más fácilmente incluida con emociones de miedo y esto nos debería ser super claro ¿cuáles son las situaciones que recuerdos son los que tenemos automáticos en la mente? los que tienen una carga emocional más alta en este estudio se centraron en el miedo pero si lo hacen con cualquier otra emoción intensa también lo podrían conseguir este hombre que es escritor cita un estudio de el London School of Economics es decir economistas en este estudio se encuentra el resultado es que las recompensas económicas solo funcionan en tareas mecánicas el estudio se hacía con trabajadores en líneas de producción que tenían que apretar cuatro tornillos trabajadores que tenían que tomar alguna decisión e incluso con gente que tenía que ser creativa ¿bien? cuanto más alto fuese el incentivo económico peor era el resultado de todos menos del de la línea de producción el de apretar los tornillos ¿por qué? porque cuando a ti te ofrecen un incentivo económico tú interpretas que ya es tuyo y que lo puedes perder y no nos gusta perder cosas ¿qué pasa cuando las cosas no empiezan a ir bien? que generamos un estrés por el miedo a perder eso que nos iban a dar cuanto más dinero más miedo a perderlo ¿bien? por lo tanto se genera ese estrés y se bloquean las zonas racionales del cerebro ¿qué tiene esto de bueno para el tío que está apretando tornillos? que no le vienen pensamientos nada más que apretar tornillos y entonces el mecanismo es automático funciona de manera ideal no se distrae ¿bien? todos los demás aunque tengan que tomar la mínima decisión están bloqueados y tiendes a tomar las peores decisiones ¿cómo se demuestra en cada crisis económica que se produce? los incentivos económicos a los banqueros cuanto más alto el incentivo les está haciendo tomar decisiones más arriesgadas porque no quieren perder su incentivo esto si lo traducimos a los chavales ¿qué pasa? ¿y si eso se sabe por qué no se pone en práctica? ¿se le da menos incentivo a los banqueros? porque lo mismo el que tiene que decidir si se pone en práctica o no o el que tiene que financiar el cambio educativo va a decir ese hombre y pierdo yo el incentivo una apertadilla que se pone en la cola exacto casi todas las empresas funcionan digamos un sistema de incentivos a partir de al menos de las generaciones y se hacen muchas veces barbaridades por ese tipo de cosas lo que importa es el objetivo de un señor determinado y eso no implica que ese alcance de ese objetivo sea el mejor a nivel de grupo productividad que además genera muy malas relaciones en el grupo como haya un bonus que dependa del grupo del trabajo de otros tienes ahí un conflicto pero si yo lo he vivido en varias empresas las famosas bufandas y eso ¿y vas a decir que pasaba en los niños? en los niños si nosotros le decimos si apruebas te compro una bicicleta es el mismo incentivo económico es que ni con eso claro que ni con eso es que peor con eso peor porque entonces pierde la bicicleta perdona un momento mi hijo me dijo que si yo quería que él estudiara tranquilo que hiciera los regalos por adelantado claro exacto fíjate exacto fíjate que capacidad de ver la realidad si tú quieres que yo estudie tranquilo dame ahora el regalo claro porque luego ya no tengo presión ¿no es un refuerzo positivo eso? ¿no tenemos que trabajar con refuerzo positivo? el refuerzo positivo es aquel que te hace sentir bien pero aquel que te relaja lo que esperas una cosa es que tengas de todo ¿no? eso es increíble lo que te hace pero a ver es que aquí hay un pequeño problema que es la motivación y la fuerza de voluntad mira no hay frase más estúpida que para hacerlo solo hay que querer ¿por qué? porque eso es ignorar absolutamente el estado de los demás eso es decir yo soy el único metro que existe en el universo y si yo puedo todos los demás también podéis no tú tienes un estado emocional que te permite enfrentarte a eso sin estrés si yo estoy en estrés no doy pie con bola y por más que quiera no voy a poder porque si quiero y no puedo si quiero y no puedo me frustro genero más estrés y más bloqueado todavía estoy ¿bien? la motivación como decía la diapositiva anterior es un ancla positiva lo que estás haciendo es generar una emoción positiva que asocias a la tarea que tienes que hacer cuando premias a alguien le dices si haces esto te doy este premio tú estás asociando la emoción de conseguir ese premio con la tarea y todo en nuestra vida no es más que esa percepción de diferentes emociones si yo tengo una limitación hasta aquí pero las ganas de conseguir lo que me ofrecen es esta voy a empezar a trabajar voy a empezar a hacer las cosas pero que yo empiece a hacer las cosas no significa que mi cerebro está en la mejor opción yo debería estar en un estado de equilibrio emocional lo más tranquilo posible y entonces no tengo la limitación y tampoco tengo el estrés que me puede bloquear las opciones y a mí tienes la motivación y el deseo de conseguir lo que quieres porque como ya te lo han dado metí un bolabartola y ya no estudio porque mi equilibrio emocional es perfecto la no vivo zen claro a ver justo entonces ni estudio ni apruebo ni nada justo el sistema de la motivación es yo ya tengo toda esta carga emocional negativa que me está diciendo no lo hagas no te pongas que la vas a liar que vas a demostrar que no sabes y entonces ya verás que va a ser mucho peor bien esto ya lo tengo por eso no hago las cosas si yo no tuviese esa carga emocional negativa me dicen oye haces esto vale y lo hago bien y eso lo comprobáis con los niños los niños cuando están tranquilos les propones algo venga va como estén alterados pues no quiero la motivación que es otra emoción en este caso positiva positiva porque te lleva hacia el objetivo superior a la negativa bien entonces al ser superior la sensación que tú tienes es la diferencia luego ya dejas de sentir las dudas y dices oye pues lo mismo se consigue y empiezas a caminar bien pero esta emoción positiva esa motivación puede bajar porque si yo cuando llegue al primer obstáculo veo que no lo estoy superando esto empieza a crecer y esta empieza a bajar bien luego todos los días tengo que estar motivándome y cada vez más si fallo para seguir adelante y llega un límite en el que me bloqueo porque es carga emocional que estoy soportando o sea que la voluntad que vale es la que viene del equilibrio emocional y no del voluntarismo de la impuesta de hecho la fuerza de voluntad no es más que la expresión de tu carga emocional a la inversa tú tienes fuerza de voluntad cuando estás tranquilo me dices que haga algo yo lo hago oye que van a ser 5 horas no pasa nada lo entendemos como algo que tú te impones o te imponen de fuera de apretar los codos claro es lo que hablábamos el otro día las virtudes son conceptos que no existen no existe la fuerza de voluntad lo que existe es la emoción negativa que me está diciendo no lo hagas no existe el valor lo que existe es el miedo si yo no tengo miedo el de afuera me va a decir que tengo valor si yo no tengo ninguna limitación emocional el de afuera va a decir que tengo fuerza de voluntad ¿vale? pero no existe no es real perdona es que de la misma manera que has comentado antes que el cerebro está todo dentro conectado la emoción de alguna manera está conectada con la voluntad y con el intelecto ¿no? si entonces si una persona está muy cansada imagínate que estás trabajando 8 horas o 10 horas si y te viene oye vamos a hacer 2 horas más porque es muy importante te explican intelectualmente de que lo que vas a hacer es importantísimo y va a beneficiar a mucha gente si sin embargo estás cansadísimo intelectualmente te entiendes y te esfuerzas además te maravilla ¿no? entonces ¿cómo lo encajas? a ver el cansancio principalmente no es cansancio por haberme hecho mucho esfuerzo el cansancio suele ser principalmente la tensión muscular para bloquear las emociones que van surgiendo en el trabajo si tú ves a los niños jugando los niños corren de un lado para otro se cansan vienen se tiran y en 3 minutos se levantan y salen corriendo otra vez permiten que se descargue parte de la tensión vuelven la energía y salen nosotros cuando llegamos de un día de trabajo es que necesitamos 3 noches ¿por qué? y además duermes y no descansas porque lo que está ocurriendo es que el cansancio no es más que la energía que tú tienes gastada en mantener tensiones musculares y por eso acabas con toda la espalda bloqueada si tú relajas de repente aparece la energía otra vez una expectativa por ejemplo que a las 3 que salen te molesta pero si te han dicho que el trabajo que tú vas a hacer va a ser beneficioso para la gente esa satisfacción hace que disminuya la presión esa motivación hace que tu percepción interna cambie ¿vale? pero la tensión la sigues teniendo lo único que la diferencia de un joven de 15-20 años de 15-56 biológicamente es decir yo no tengo la misma energía que el otro pero se ha visto en la historia de gente que incluso con una edad ya avanzada ha ido a hacer cosas increíbles en un momento con un esfuerzo titánico ¿no? o sin titánico o sin titánico ¿dónde le ha venido la energía a este señor? de soltar sus lastres de soltar los lastres las limitaciones las creencias el principal problema porque los mayores tienen menos energía que los jóvenes es porque los mayores se creen que por ser mayor tienes que tener menos energía pero tiene una realidad ahí ¿no? claro porque tu cerebro genera esa realidad en tu cuerpo sí, sí no es una realidad física pero realmente una persona de 20 años con uno de 70 no puede tener la energía física tú puedes si ha entrenado sí si ha estado evolucionando hay personas con 80 años que corren maratones mi teoría es que se está rompiendo sí, sí hay que romperla eso no es verdad bien vale aquí la clave es que la emoción se bloquea a través de la tensión muscular si tú tienes una emoción muy fuerte y estás bloqueándola a través de la tensión muscular tú das 4 pasos y te ahogas porque te está robando todo el oxígeno la tensión muscular claro pero el ejemplo que yo he puesto me parece que una persona hay personas de 80 años más energía que otra mucho más mayor personas de 80 años que corren maratones y la mayoría de los de 20 no corren ni uno vamos ni medio ni medio sí, pero es que la mayoría de los de 20 es que ni 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 me pongo sí, perdona un momento lo vamos a ver ahora cuál es el mejor sistema para trabajar vale bueno pues al final trabajar con la motivación es una herramienta funciona pero tiene sus pegas y la pega es esta ¿cómo te motives? falles lo que generas es culpa y frustración que vas a añadir a tu pila de emociones negativas luego la próxima vez te tienes que motivar muchísimo más estás luchando contigo continuamente esto es una carrera de obstáculos cada vez que aparece el obstáculo me motivo para saltar si en vez de motivarte lo que haces es liberar las emociones negativas lo que tienes es una carrera plana no hay obstáculos creatividad ¿qué hacemos en la época preguntona de los niños? contestar a las preguntas como puedes responder como puedes y cuando ya siguen y siguen y siguen yo lo que he hecho siempre es si lo sé le respondo y si no lo sé digo perdona no lo sé voy a estudiarlo y después le respondo eso sería lo ideal ¿vale? pero si a nosotros no nos han educado en yo soy el padre tengo que saberlo todo yo soy la madre tengo que saber más que el niño ¿bien? nos está retando cada vez que pregunta y no sabemos algo ¿bien? y entonces pues la respuesta puede ser cállate ya ya lo entenderás cuando seas mayor un montón de cosas que lo que están haciendo es cortar esa expresión de la creatividad de la necesidad de aprender que es el preguntar los niños son creativos porque no tienen miedo de equivocarse el miedo de equivocarte es lo que corta la creatividad todos tenemos la misma capacidad creativa y de hecho hay experimentos en los que si tú le dices a un grupo de personas no creativos oye dame soluciones a este problema como si fueses creativo como si lo fueras tú imagínate que lo eres y da soluciones te dan las mismas del mismo tipo que las personas que se consideran creativas ¿un efecto placebo no? no es el efecto a ver el efecto placebo entendido como que el efecto placebo es lo que tú te crees va a ocurrir lo que te crees internamente y de verdad ¿bien? luego si yo me creo que no soy creativo y me enfrento a algo creativo se me disparan mis emociones limitadoras ¿bien? si me generan un entorno en el que me están diciendo que no pasa nada que puedo decir la barbaridad que quiera pues entonces no tengo crítica no pasa nada y tengo mis zonas cerebrales funcionando como deberían ¿bien? y esto incluso se demuestra a través de gráficos resonancias magnéticas estudios de de cómo funciona el cerebro cuando hacemos una actividad creativa desconectamos grandes partes del lóbulo frontal esto ahí apagamos la zona de la crítica y las creencias solo si somos capaces de hacer eso podemos ser creativos porque si estas zonas están activas las ideas que me vengan ni siquiera las voy a contemplar digo no esas son tonterías esto no se que la mente esa zona siempre está activa casi siempre ¿bien? cuanto más tranquilo estés menos activas están ¿de acuerdo? ¿cómo aprendemos? este es otro punto importante para ver si la educación que estamos recibiendo es la mejor aprendemos el 10% de lo que leemos el 20% de lo que oímos el 30% de lo que vemos si juntamos todo eso pues llegamos ahí al 60% ¿no? el 70% de lo que discutimos con los demás el 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que le enseñamos a los demás ¿cómo se educa? en la competitividad en la individualidad bien luego lo que estás haciendo es evitar que las personas aprendan fácilmente este hombre hizo un experimento que era poner un ordenador incrustado en una pared en varias zonas de la India pero zonas muy pobres y lo que descubrió es que los niños aprenden a manejar el ordenador sin que nadie esté al lado explicándoles él les dejaba el ordenador los niños le preguntaban oye ¿qué es esto? un ordenador ¿y cómo funciona? no lo sé me voy volví al cabo de unos meses y los niños le decían oye que nos hemos tenido que enseñar inglés porque el menú estaba en inglés y que queremos que tenga un ratón mejor y un procesador mejor niños que no habían tocado un ordenador en su vida bien luego la capacidad de aprendizaje es innata no necesitas a nadie al lado que te esté enseñando ¿vale? ¿vale? ¿cómo mejoraban esos resultados? si tenían acceso a lo que él llamaba la nube de abuelas tenía un grupo de abuelas en Inglaterra que las conectaba por por videoconferencia y lo que hacían las abuelas era decirle a los niños ¡ay! que interesante eso que estás haciendo ¿y cómo lo haces? bien le decía que estaba bien eso que estaba haciendo que siguiera experimentando y el niño mejoraba todavía más porque se tomaba con más interés lo que estaba haciendo uno de los ejemplos más interesantes es una alumna mexicana a la que le enseñaron con el método de educativo que desarrolló este hombre y llegó a ganar un premio de matemáticas en México y la niña jamás había destacado para nada en matemáticas y cuando le preguntaron por qué cómo se había producido esto su respuesta fue porque nadie me lo había hecho interesante ¿bien? este hombre analiza la creatividad y lo que nos dice es que la intuición está en la base de la creatividad la intuición es esa idea que te viene y no sabes de dónde ni por qué si no compartes esas intuiciones no crecen para llegar a ser ideas creativas y que puedas plasmar en el mundo real se queda como una idea nebulosa a la que le faltan detalles cuanto más compartimos y más aprendemos ¿bien? pero la sociedad que tenemos tiene miedo de que nos roben las ideas entonces para que no me la roben no la cuento y no llega a ningún sitio tampoco ¿bien? luego podemos tener en esta sociedad una capacidad creativa increíble que no se utiliza porque el propio sistema que te dice ten cuidado con los demás porque son predadores que están esperando para robarte evita que tú puedas confiar y que puedas compartir con los demás y dejar que esa idea crezca eso es una realidad lo que dices vamos a ver tú por ejemplo tienes una buena idea la necesitas para ti para tu progreso ¿no? por ejemplo profesional ¿no la vas a exponer en un sitio donde realmente te la van a quitar pero para necesitar la patente sí pero el asunto es que la idea la idea normalmente necesitas compartirla para que crezca para que se defina para que sea operativa porque si no se queda en algo nebuloso de ah pues está muy bien pero ¿cómo? ¿qué hacemos con esto? ¿bien? cuando no tienes miedo a compartir lo normal es que no te encuentres personas que se lleven tu trabajo porque te relacionas con otro tipo de personas también bueno realmente las empresas se oculten informaciones sí, sí, sí claro para que te valoren a ver si a partir de ahí es un terreno excesivamente hipotético porque me parece que la realidad no es esa en absoluto a ver sí es el terreno es el terreno hipotético pero el terreno que voy sembrando para generar duda porque si no a ver si mi estado no influye sobre los demás repito la sociedad que tenemos es la perfecta de hecho la perfecta sería todos psicópatas ¿bien? si no es cierto que cambiar mi estado afecta a los demás si yo no tengo miedo a compartir mis ideas lo normal es que atraiga a gente que se interesa por ellas pero se interesa abiertamente no porque esté buscando otra cosa bueno porque te la roben ¿vale? porque está buscando otra cosa que hay un puesto de trabajo para 300 y 300 quieren ese puesto a ver la premisa es si tú no tienes miedo lo que ocurre es eso ¿tú tienes miedo o no? sí vale entonces la realidad es la otra si tengo miedo si tengo miedo lo que ocurre es yo voy en tensión y disparo una respuesta de la gente y los predadores ¿a quién van? al que tiene miedo porque saben que pueden tirar de él ¿vale? el que no tiene miedo pero miedo no es es querer es querer asaltar ese puesto de trabajo es querer al llegar es estar ¿pasa algo si lo pierdes? ¿pasa algo si no llegas? ah no no pero es que es así o sea se sienten así la mayoría de personas que están en una organización que no se puede a ver el cambio de concepto yo sé que es difícil y además tenemos los mecanismos de defensa la racionalización que rápidamente va a justificar todas las cosas repito base si mi estado emocional no cambia la respuesta de los demás lo ideal es una sociedad de psicópatas porque los psicópatas son los que mejor compiten ¿bien? y esa no es la realidad la realidad es que las sociedades estables son las que colaboran ¿bien? luego adaptativamente algo tiene que fallar porque si todo es competencia y el que mejor se adapta a esa competencia es el psicópata y la sociedad no es así pues puede ser que realmente nuestro estado sí que afecta a los demás pues yo creo entonces que la sociedad tiene mucho de psicópatas porque hay una competencia enorme en todo y estamos luchando continuamente por todo hay mucha gente que lo comparte también y en grupos ¿bien? sí es cierto todo lo que decís porque lo veo pero por ejemplo hay comunidades de expertos informáticos que logran soluciones y las ponen gratuitas en internet y todo el que usa esa información dice ah yo he logrado desarrollar esto o descubrir y lo vuelve a poner y todos colaboran y entonces la gente así puede solucionar y eso es gratuito yo lo dejo porque mi marido es informático y él de problemas que tiene lo primero que hace es recurrir a esa base y todo lo que él logra salir adelante y que no esté lo pone y lo da a cambio sí, sí y eso es una forma lo que pasa es que es una mínima mínima parte lo que hace cierto, cierto pero existe a ver el a ver aquí a ver yo sé que a veces las cosas que comento pueden quedar un poco confusas porque unas veces os hablo de un estado ideal en que las personas están equilibradas emocionalmente y otras veces os estoy hablando de la realidad que tenemos cuando las personas están equilibradas tienden a la colaboración y a que todo el mundo tenga porque si tú eres empático y ves que una persona lo está pasando mal tú te sientes mal y esto le pasa hasta a las ratas que para eso están las neuronas espejo para entender qué le pasa al otro si tú empiezas a bloquear ese contacto emocional es cuando te vuelves un psicópata es decir no empatizo contigo y me da igual lo que te pase si estamos equilibrados todos conectamos con todos luego tendemos a ayudar a los demás para dejarnos de sentir mal nosotros y ese es el estado ideal al que podemos llegar otra cosa es que el estado actual que es patológico tengamos que resolverlo para poder llegar a ese estado ideal ¿bien? pero podemos llegar lo que hay que tener claro es que podemos llegar a ese cambio si directamente descartamos que pueda haber ese cambio pues estamos como estamos y es donde teníamos que haber llegado ¿vale? bien más cosas las ideas innovadoras provienen de la interacción de varias ideas y esto es algo que está ahora fallando mucho en el mundo científico el mundo científico es tan especializado que se sacan consecuencias que son absurdas en cuanto juntas dos disciplinas porque una está diciendo exactamente lo contrario de lo que dice la otra la especialización bien luego porque un estudio sea científico es decir hecho con el método científico no significa que las conclusiones que saca el científico que lo ha hecho sean las correctas ¿bien? de hecho cuando estás hablando del hombre tienes que contemplar tantas disciplinas que normalmente no se tiene el conocimiento suficiente eso pasa en medicina ¿vale? pues entonces es terrible porque la educación de nuestros chavales tiende a caer más a la especialización que mi hija con 15 años tenga que elegir hacer una cosa específica que además le va a marcar el resto de sus estudios y quiere seguir estudiando es terrible bueno total que después de ver esto habría que cambiar el paradigma educativo funcionar de otra manera ¿no? y lo que tenemos que tener claro es lo primero somos más que razón pura de hecho somos emociones y lo tenemos clarísimo porque cuando nos ponen una película de robots no nos identificamos con ellos valoramos que sentimos que nos conectamos a los demás por esas emociones eso es lo que nos hace humanos las máquinas ahora mismo ya piensan pero no les damos la capacidad de pensar porque no sienten hay que sentir para estar vivo y somos únicos cada uno ha tenido una experiencia vital y viene marcado por unos condicionantes familiares luego hay que tener herramientas que se puedan adaptar a cada persona no vale la receta para todos ¿bien? ¿cómo se genera una motivación duradera? pues en vez de dar el regalo o el te voy a comprar algo se puede atender a estos puntos lo primero cuando yo le doy un trabajo a alguien tengo que darle autonomía en ese trabajo para que él se implique para que vea que su esfuerzo o su manera de hacer las cosas es importante la autonomía potencia la capacidad de pensar de buscar de probar y adaptar sus propias estrategias a partir de lo que es importante individualmente la autonomía es automotivante te hace sentir que es importante lo que tú haces porque si te lo dice el otro pues no valgo no se fía de mí es que no lo haré bien siguiente punto la maestría además de darle autonomía a esa persona tengo que darle los recursos para que pueda mejorar para que cuando llegue a un punto en el que diga uy aquí me he atascado ¿qué puedo hacer? tiene que tener acceso a más información o acceso a otras fuentes para obtener ese conocimiento que le falta y volver a avanzar y esto por supuesto va a mejorar tu capacidad de relación tu capacidad de conversación la autoestima el aprendizaje porque vas a tener que interactuar con los demás y por último tienes que tener un propósito cuando te dicen tienes que estudiar ¿para qué? cuando nos dicen ¿para qué me va a servir esto a mí en la vida? que es que es una pregunta perfecta ese propósito tiene que estar claro porque si no ¿qué más da lo que yo haga? ¿vale? sí que le preguntas al jefe ¿y esto por qué? te dice tú hazlo tú hazlo yo no te pago para pensar porque ya vas a tientas ¿qué consecuencias tiene esto? si permitimos que los chavales se eduquen de esa manera accediendo a sus emociones liberando sus limitaciones dándoles autonomía pues lo primero que va a pasar es que se vuelvan críticos e independientes no me digas lo que tengo que hacer que ya sé yo bien lo que tengo que hacer ¿bien? ¿y eso qué va a provocar? que los educadores tengan que enfrentarse a sus propias limitaciones y como no las superes vuelves al estado anterior si el niño este me está tocando las narices que darle autonomía ni leches que haga lo que le digo y punto y así no me molesta ¿vale? ¿pero obviamente ser políticos e independientes no le interesa para nada? claro claro o entonces porque el sistema educativo ni en concreto a la clase política luego entonces claro claro esto lo cuenta Sugata Mitra lo cuenta en uno de sus vídeos que están en TED es una web dice el sistema educativo está creado en el siglo XIX para formar a personas exactamente iguales y que puedan utilizarse en cualquier lugar del planeta y sepan hacer lo mismo intercambiables claro serían como las piezas del ordenador pues yo quiero programas de ese ordenador que puedan mandar a un sitio puedan mandar a otro y hagan exactamente lo mismo y yo tenga confianza en que van a hacer lo que yo les he dicho ¿verdad? ¿me pones en nombre del señor y su casa? sí bien gracias pero los chavales también necesitan unas normas ¿no? sí pero los chavales si están equilibrados saben cuáles son las normas que tienen que cumplir porque son las que no hacen sentir a los demás mal porque si no se sienten ellos mal ¿vale? todo se simplifica cuando estás equilibrado todo se simplifica tú tiendes a hacer las cosas que no molestan cuando no estás equilibrado es cuando empiezas a hacer cosas que no sabes por qué como puede ser llamar la atención y para llamar la atención si no te hacen caso tienes que hacerla muy gorda bien por tanto ¿qué tenemos que aprender los educadores? pues lo primero que tenemos que aprender es a escuchar porque lo que me dicen es importante si yo no escucho le estoy diciendo tú no vales lo que estás diciendo no importa tenemos que aprender a liberarnos de las certezas y las creencias lógicamente si aplicamos la disciplina de la lógica la verdad no existe no podemos llegar a ella porque para llegar a la verdad tendríamos que tener todo el conocimiento bien y para eso todavía necesitaremos unos cuantos millones de años luego lo que estamos haciendo es tomar verdades aproximadas que nos permiten funcionar nos ayudan en una práctica determinada pero que esas verdades pueden cambiar en cualquier momento en cuanto llegue más conocimiento bien por lo tanto tenemos que estar abiertos al cambio continuo nada de verdades absolutas esta es mi verdad si no te gusta tengo otra ¿vale? bien y la clave si yo libero mis emociones limitantes todo lo demás no me preocupa sales solo no tengo que estar pendiente de todos esos pasos si yo estoy equilibrado no voy a sentirme amenazado no voy a estar enfadado todo va a ir bien cuando somos pequeños ¿cómo podemos soltar las emociones? pues de la misma manera que los mayores aplican las técnicas de liberación de relajación y ya está la clave en esto es aplica la técnica hasta que realmente estés tranquilo no hasta que recuperes el control no hasta que llegue la paz porque la paz es el estado de equilibrio porque si no lo único que hacemos es bajar la emoción la dejamos a este nivel y cualquier pequeña cosa de nuevo nos vuelve a descontrolar y además a este nivel esa emoción se expresa a través de la tensión muscular luego estoy gastando energía estoy generando tensión en mi cuerpo y todo eso tiene sus consecuencias ¿bien? un momento que ya acabo otro punto que va a cambiar en la educación ya no va a ser una educación de obediencia tú haz lo que yo digo va a ser una educación de colaboración proponemos cosas y estamos abiertos a las ideas del otro esto en familia es un poco complicado porque hay momentos ¿no? que los niños quieren hacer lo que quieren y no toca eso y entonces aquí se hace lo que haya que hacer pero vosotros mismos comprobad vuestra experiencia cuando se pelea con los niños para conseguir algo y cuando no cuando son razonables no siempre se pelea y cuando son razonables cuando están tranquilos ¿vale? tenemos que tener claro que todo lo que hemos hecho hasta ahora hasta este momento es lo mejor que hemos podido hacer que no hay culpa ninguna que hemos tenido tantos patrones internos que nuestro funcionamiento es el que ha tenido que ser hayamos hecho las barbaridades que hayamos hecho en cada momento es que la culpa no existe o sea tú no eres responsable de lo que ocurre para ser responsable tú tienes que ser libre tienes que poder ver opciones y tomar libremente una de ellas y siempre estás condicionado cuanta mayor carga emocional más tendencia tienes a tomar esa decisión ¿vale? es que sube por aquí y vas a decir si yo hubiese hecho esto si hubiese pero es que no podías porque tu estado cuando piensas sobre lo que hiciste no es el mismo que cuando lo hiciste si fuese el mismo estado harías lo mismo una de las cosas con las que te tocan el lunes se sabe muy bien los aciertos pero el domingo hay que hacer la papeleta claro ¿bien? entonces ahora que ya sé cómo funciona mi cuerpo cómo funciona mi cerebro puedo empezar a generar los cambios que yo quiero ¿bien? pero teniendo en cuenta que cada acción que tome emocionalmente es la que tiene que pasar porque es la que se dispara por todo lo que ocurre en mi entorno y mis experiencias condicionada por mis experiencias ¿vale? bien bueno pues estos son ejercicios que os iba a proponer pero ya son las 12 o sea que bueno resumen ¿vale? ¿queda claro? yo tengo una pregunta estamos pasando todo en la emoción pero hay un hay un señor que dijo una cosa una frase que a mi se me ha quedado atrás se me ha quedado grabada en mi mente y es ¿la verdad os harán libres? entonces no dijo las emociones os harán libres sino la verdad y creo que el hombre o el ser humano a lo largo de la historia siempre estamos tratando de buscar la verdad que realmente te ha cedido ¿cuál es la verdad? si de hecho no puedes llegar a ella porque no tienes todo el conocimiento perdona pero me estás limitando porque dices no puedes llegar a ello es como decirme yo soy un niño no, no lo digo en la frase en la frase ¿vale? eso de la verdad si tomas la verdad como algo absoluto no puedes llegar ¿bien? pero sí que te puedes aproximar todo lo que quieras te puedes aproximar todo lo que quieras llegar a ello a tener todo el conocimiento pues lo mismo es complicado porque lo mismo el conocimiento siempre surge algo nuevo yo estoy hablando del conocimiento del ser humano no de es decir aprender bueno aprender lo que es por ejemplo economía ingeniería mira con respecto a la verdad si todo esto que yo os he contado es cierto ¿bien? esto es una verdad y te puede hacer libre ¿no? porque si te descargas de esas emociones que te condicionan al tomar tu decisión eres más libre si todo lo que has explicado yo por ejemplo tengo muchas preguntas veo que muchas de las cosas estoy totalmente de acuerdo pero veo que hay muchas cosas que faltan ¿no? sí, sí tendríamos que hablar semanas me imagino de que se explique muchas cosas por eso pero una de las de la confianza y que yo no tengo miedo es que con la edad he adquirido más sabiduría he ido contando más la verdad y eso es lo que me da a mí la seguridad la alegría es decir el estar relajado el no tener miedos y una serie de emociones que efectivamente cuando yo era crío estabas cohibido miedos etcétera etcétera ¿no? entonces eso ha dado la experiencia de la vida sí y yo no te estoy diciendo que yo lo sé todo no, no pero sé muchas cosas que me han dado esa libertad de encontrarme más a mí mismo de dominar controlar mis contradicciones sí de intento llegar a ser cada día más íntegro sí tengo debilidades que estoy esforzándome cada día sí la cosa es si tú a lo largo de tu vida has ido encontrando esas contradicciones y has ido liberando las emociones de esas contradicciones ¿vale? y tú a un niño pequeño le das la herramienta desde el principio de mira cuando te sientas mal haz esto cuando él crezca ¿cuántas contradicciones va a tener? bien luego nuestra experiencia nos ha servido con nuestro estado para llegar a darnos cuenta de cómo funcionan las cosas pero podemos acelerar la experiencia de los demás sí, sí, claro la vida es una escuela por eso pero de hecho es decir por ejemplo te pongo un ejemplo que te voy a poner cuando yo vivía en Estados Unidos mi hijo tendría el mayor como tres tres años yo tenía la caseta vivía en un chalet con todas las herramientas sí y siempre decía Samuel no toques esto porque yo veía el peligro de toda la maquinaria que tenía allí ¿qué ocurre? que un buen día entre mi vecino y el otro tenía una pared y el set subo al set y yo tenía la tijera abajo y por no bajar le digo Samuel pásame la tijera miraba la tijera me miraba a mí no decía nada y al final yo caí y dije oye vamos a ver estoy diciendo siempre que no lo toques y ahora me tuve que bajar y dije perdona Samuel pero volví a subir porque somos seres así eso es una lección que después intentas no repetirla no caer en la misma como se suele decir en la misma tienda sí, sí, sí pero que es un entrenamiento continuo y lo que me ha hecho realmente o lo que me hace libre es encontrar la verdad que eso me ha calmado mis propias emociones si antes había un personaje a lado mío en el trabajo y tal pero cuando voy entendiendo la naturaleza humana pudo haberlo hacer a la gente yo si lo he entendido mal quiero decir por esto que cada uno va buscando su verdad y cada vez se acerca más a ella si lo vemos desde si lo vemos desde lo que hemos presentado aquí hoy la verdad es una sensación interna luego yo he tenido que tener un cambio interno para apreciar como verdad esto esto nuevo que que estoy manejando ¿vale? no es que la verdad me haga libre es que mi cambio interno genera ese cambio y aprecio como verdad otra cosa pero la verdad por ejemplo es nosotros que consideramos tanto hombre como mujer mujer íntegro o hombre íntegro una persona por ejemplo que esté unida en pensamiento palabra y obra es decir si tú me dices quedamos a las 100 a las 8 tú no apareces es decir no has cumplido tu palabra sí pero pero la necesidad de que el otro cumpla su palabra también parte de mi carencia yo necesito ¿qué? necesito es que me falta ¿vale? no me meto en más porque ya hemos acabado ¿vale? pero tenemos mucho para hablar del tema a ver el lunes de 12 y media a 2 hay un curso que empezó en octubre que se que se llama desarrollo humano el curso ahora más o menos hay como 10 personas que vienen casi todos los días pues se podría ampliar hasta 15 o sea que si queréis venir me mandáis un correo para que yo controle vaya ¿perdona? pues es aplicar esto que hemos visto aplicarlo un poco con más ejercicios prácticos aunque como a la gente le gusta más hablar y entender intelectualmente que no practicar lo que es lo que cambia las cosas pues bueno a veces se queda en un diálogo entre todos ¿no? pero el objetivo más bien es poner en práctica esto porque esa frase de si tú no tienes miedo lo que se acerca a ti son personas que no quieren aprovecharse de ti o lo experimentas prácticamente o no te lo vas a creer porque tu experiencia es otra pero porque tu estado es otro también vale pues ese es el curso que tenemos con la UP de 12 y media a 2 ¿cuántos meses? hasta junio hasta junio ¿qué correo? paco.libertademocional.es ¿paco solo? sí ¿paco.solo? de 12 y media a 2 12 y media a 2 libertademocional.es ¿y dónde se van a? aquí no en la sala de abajo la 59 ¿no? ¿se va bien o se va a tocar? 5 5 plazas o sea que los que manden los correos pues hay que y aparte de esto tengo también un curso los lunes paco.libertademocional.es y luego aparte tengo un curso los lunes en mi casa que es aquí en Tres Cantos que es incluso todavía más práctico que el de desarrollo humano es ya directamente centrar el problema con el que venimos esa semana y ponernos a trabajar menos tienes que dar el teléfono entonces bueno o me mandas al correo o lo que sea y después también hacemos cursos de fin de semana en un chale en la sierra que son para grupos de 8 personajes a un máximo los que vas el viernes y hasta el domingo ¿no? duermes allí comemos allí hacemos entre todo la comida y ese ese taller para lo que te sirve es para juntar horas porque el cambio se produce cuando estás liberando las emociones ¿bien? si tú necesitas para resolver un problema 10 horas liberando emociones lo puedes repartir en 10 semanas o las puedes hacer las 10 juntas el cambio lo vas a tener antes no no es mala diferencia ¿verdad? ¿sábado y domingo? si viernes por la tarde hasta el domingo a las 5 viernes empezamos a las 7 ¿no? no uno al mes no interesa pregunto si puede ser por edades quiero te pregunto porque las emociones las necesidades son completamente distintas son un chaval de 30 años sí a ver el sistema de trabajo aunque se hace en grupo es individual cada uno tiene su problema centrado sobre lo que quiere trabajar ¿vale? entonces tienes a los terapeutas de guía ellos te van a decir qué situaciones son las conflictivas y cuál es el proceso que tienes que seguir para irlo liberando entonces cuando te atascas es cuando el terapeuta te da el empujoncillo pero mientras es un trabajo personal porque lo que nos interesa a nosotros es que cada persona aprenda a resolver sus problemas hay ciertos problemas que están más atascados y necesitas un espejo el terapeuta pero la mayoría los puedes resolver tú mismo ¿vale? y ese es el objetivo ¿eh? ¿pusa en tu casa de los lunes a qué hora es? de 6 y media a 8 y media ¿y me puedes decir los precios? son 90 euros el trimestre ¿y entonces si va alguien con una problemática te lo cuenta a ti y ya sí, se va integrando en lo que es el taller ¿y el taller del fin de semana? son 70 euros todo incluido comida y alojamiento ¿vale? porque queremos que el precio sea lo mínimo pero luego si alguien considera que ha sido maravilloso y tal y quiere aportar más pues se agradece todo reconocimiento ¿el de tu casa es un grupo o es un individuo? sí, es en grupo sí, sí pues ahora mismo hay 5 5 personas o sea que tampoco se puede ampliar mucho más tendría que crear otro grupo ¿y el de tu casa ¿cuántas personas? ahora mismo hay 5 pero el límite serían 6 entonces podríamos generar otro grupo para los martes o jueves o sea que ¿vale? ¿vas a colgar las transparencias en... sí, sí todo esto con el vídeo lo subiremos a la UP y también en la página de Libertad Emocional también ¿vale? venga bueno, muchas gracias a todos gracias encantada como siempre a ver si pudiera irla